De momento el equipo canario, un gol anulado para el Betis que sí que ha llegado con un poquito más de peligrosidad. Ahí se va al suelo Rubén Castro que pide la falta. Y atención, porque ve la segunda cartulina amarilla Itame y el árbitro lo expulsa. Expulsado a Itame, que le está pidiendo explicaciones. El árbitro le dice que se vaya hacia el vestuario. Y ha llevado una cartulina amarilla y en el minuto 41 ve la segunda. El central de la Unión Deportiva, Las Palmas. Que va a tener que abandonar el terreno del juego. No se lo puede creer ni Itame ni tampoco Kike Setién en esa acción. Ahí vemos el empujón, se va al suelo Rubén Castro. Ahí empujón, agarrón de la cintura. Y ahí Itame se da cuenta que el árbitro le ha señalado la falta. Y posteriormente le mostró la cartulina amarilla. Era la segunda. Y ahí Itame que sigue insistiendo. Bueno, se va a quedar desde el minuto 41. Con tan solo 10. La Unión Deportiva, Las Palmas. Y ahí insistiendo a Itame. La bronca monumental. Y Vikandi Garrido que le muestra el camino de los vestuarios. Va y recibe también el gesto de sus compañeros y de sus rivales. Y va a quedar con uno menos. La Unión Deportiva, Las Palmas. Posiblemente esté obligado a retribuir un poquito el equipo. Kike Setién. Y veremos si baja un poquito ahí su posición.